Música Como pueblo maya es que exigimos que nuestro territorio sea respetado la biodiversidad que tenemos y que todos los acuerdos que tomen los líderes mundiales en relación a las comunidades indígenas se cumplan. Se cumplan y que no sea un acuerdo más, sino que realmente veamos los impactos en nuestras comunidades y que nos tomen en cuenta, porque no somos anexos, somos parte y dueños de estos territorios. Creo que el resultado de la cumbre principal debe ser desarrollar la biodiversidad a través de la aplicación de la agroecología en los distintos países, como una vía de un proyecto próspero de vida para los campesinos, campesinas, indígenas, afrodescendientes y todo el sector rural que así puede desarrollarse, contra las grandes empresas transnacionales o nacionales. Yo solicito que se tome en consideración que se están utilizando productos químicos, en específico playicidas, que han sido más bien prohibidos, restringidos en otros países y que en nuestro país se siguen utilizando. Creo que no es necesario hacer más pruebas, sino que se tomen en cuenta todas las políticas y legislaciones que han sido hechas en países en desarrollo y desarrollados para que puedan ser aplicadas aquí y retirar productos altamente nocivos. Gracias por ver el video.